¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su pueblo? Victoria Y dice que me patina el cojo Que soy loco A mí me dice, es loco, a mí me llama, es loco Loco por mi Cristo, por el Rey de Gloria Loco por mi Cristo, por el Rey de Gloria A mí me dice, es loco, a mí me llama, es loco A mí me dice, es loco, a mí me llama, es loco Loco por mi Cristo, por el Rey de Gloria Loco por mi Cristo, por el Rey de Gloria Cuando llega el domingo, yo me voy pa' Santa Misa Cuando llega el domingo, yo me voy pa' Santa Misa Otros se van a la playa, otros se van pa' la disco Se están emborrachando, pero yo sigo a mi Cristo Que me digan loco, que digan lo que quieran Yo a Jesucristo nunca voy a dejar Mi alma sanó, mi vida cambió A Jesucristo nunca, nunca voy a dejar Por eso es que la gente a mí me dice Ay, va el católico loco Que vino de mis alcatólico loco Ay, va el católico loco A mí me dicen Ay, va el católico loco Yo te quiero preguntar Si tú también estás loco Estás loco Sí Por mi Cristo Ay, va el católico loco ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí Ok Loco por ti, loco por ti, señor Oye, maestro Oye, maestro Mira tu mambo bien loco Pero loco por ti, señor Pero loco por ti, señor Oye, maestro Oye, maestro Oye, maestro A los católicos Los católicos Les patinan poco A mí me importan poco Porque tampoco soy loco Católico nací Católico yo soy Católico yo soy Católico viviré Católico yo viviré Vuelvo y pregunto ¿Estás loco? Sí Por mi Cristo Ajá ¿Seguro? Sí, sí ¿Me lo confirmas? Loco por ti, loco por ti, señor ¿Y cómo quieres que te lo diga? Si soy un loco Loco, loco Por Jesucristo ¿Qué divino? ¿Quién sabe ya qué vino? La fuerza es la torre ya Carly es tu, mi papá Ja, ja, ja La fuerza es la torre ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de gozo y paz Llena mi vida de fe De fe divino Jesús Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de gozo y paz Llena mi vida de fe De fe divino Jesús Diferente No sé Lo goza mi gente No sé No te olvides Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí El no llegar hasta el final Aquí, no hay nada que buscar ¿Por qué todo, todo es vanidad? Sin ti, la vida se me va ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, no me siento feliz Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir Porque tú eres mi vivir Tú eres mi vivir Sin ti, yo no puedo vivir Y con frescura Un mambo para ti, yo no puedo vivir Un mambo para ti, señor Un mambo para ti, yo no puedo vivir Pedivino, pedivino Reinventando la música Ya lo estudió Madre, te cantamos Con mucho amor Fe divino Dios, te salve María Santa María, llena eres Llena eres de gracia El Señor está, está contigo Y bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Te pido Por nosotros Los pecadores Ahora Y a la hora de morir Ruega por nosotros Madre Enséñanos a amar Como tú Ave María Ave María Ave María Ave María César Ave María Ave María Ave María César Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está conmigo Y bendita eres tú Y entre todas las mujeres Bendito será el fruto Y entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Te pido Por nosotros Los pecadores Ahora Y a la hora de morir Ruega por nosotros Madre Enséñanos a amar Como tú Madre de amor y de bondad Madre de todos los católicos Tu amor Ave María Nos consuela Ave María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Si alguna vez te quisiera mirar Y en tus brazos descansar Es la fuerza de la música católica Esas voces Pedivino, pedivino La fuerza católica No te equivoques No te equivoques En tu vida No te equivoques No te equivoques Como tu mamá Imposible Católico Católico San Ciel Si lo digo yo Lo revives tú Católico San Ciel Ahí la va Cada vez que canto esta canción Salen lágrimas de mi corazón De Jerobo Queda Un San Ciel Como una capa En su espalda No se puede amenazar Con la mirada No es quien sale a diario En primera plana No es quien dona un millón Al orfanato No es aquel que viaja En primera clase No es aquel más escuchado En la radio En la radio Héroe Héroe Es aquel que dio su vida En el Calvario Conviviendo su camino Héroe 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 ¿Quién sale a diario sin ver a plana? Nos tendona un millón al orfanato Este viaja siempre en primera clase No es aquel más escuchado en la radio Héroes son aquellos que alcanzan la vida ayer No importando las caídas y las fechas Se levantan con la vista en las promesas Héroes conegarse a este mundo y al pecado Con orgullos y con hombres de cristiano Saben que Dios una mansión me ha preparado Eso es héroe Amor Y este mambo para mi héroe Ve divino La fuerza católica Y casi tuyo Matando la princesa Y en este El gozo No usa capa ni máscara Solamente dio su vida a la cruz del calvario Y hoy tengo vida eterna Y vida en abundancia Por eso le damos Gloria y gloria Al ritmo de la conga La tambora y la huira Y los pulmones de la orquesta Vienen hoy con esto que dice Y hoy Que correcto Que correcto Riquísimo Con este mambo Con este mambo yo no me confundo Yo quiero un mambo Yo quiero un mambo Se llenando Mi divino Y tú ya sabes que vino A repartir su hijo Tomados de la mano Tomados de la mano Contigo quiero navegar Tú Has venido a la orilla No has buscado A sabios ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena En la arena He dejado mi barca En la arena Junto a ti Buscaré otro más Tú Sabes bien lo que tengo Mi barca Mi barca No hay oro Ni espada Tan solo eres Tan solo eres Y mi trabajo Señor 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 Me has mirado a los ojos En la arena En la arena Que he dejado mi barca Que he dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tu Necesitas mis manos Mis cansados Mis cansados Que a otros Descansen Amor Que quiero seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar A tu lado quiero estar Para sentir tu fuego Juego digno Música Ese pianito papá, dímelo No te confundas, no, no Es la fuerza católica Fé divino Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos 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 todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es mi señor Que Jesús es mi salvador Que Jesús es mi señor Que Jesús es mi salvador Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua se besará Que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador Que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador Suelta el mambo ya, oye que sabor mi hermano Graba el Señor Y seguimos recordando, cantos católicos Y esto es de divino, óyelo, no te equivoques Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi brother, vamos todos a alabar Manos hacia arriba, manos hacia abajo, y dando una vueltecita, vamos todos a alabar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Alabar al Señor, alabar al Señor mi brother, vamos todos a alabar Un paso a la derecha, un paso a la derecha, y luego hacia la izquierda, y dando una sacudida, todos vamos a alabar Ay Señor, te seguimos alabando, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva la iglesia que fue fundada por Cristo, que viva la madre, la madre de los católicos. María, madre, que viva, que viva María, madre, la madre de los católicos, la Virgen María. María, madre, que viva, María, madre, la madre de los católicos, la Virgen María. Oye, maestro, sírveme otro mambito después del pianito, por favor. Te lo dije, Peridino, la fuerza católica, reinventando la música Desde la parroquia Santa Catarina Iztahuacán, comunidad presentación del señor Un caserío pa' corrar, ya tú sabes Un caserío pa' corrar, ya tú sabes